El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y sus organizaciones del movimiento obrero y sindical clasista escritas a este frente expresan su saludo solidario al Partido Comunista de Venezuela en su 88 aniversario. Partido que siempre ha estado al lado de la clase obrera orientando, impulsando sus luchas no solamente por reivindicaciones económicas y sociales inmediatas, sino avanzando en la lucha por el poder para la clase obrera, el pueblo trabajador, en la perspectiva de conquistar una sociedad sin explotación ni opresión. Entonces, nuestro saludo y felicitaciones al PCB que cumplió 88 años este 5 de marzo. También saludamos a la mujer trabajadora porque mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día nace como consecuencia de luchas que desarrolló la mujer trabajadora contra el capital, contra las injusticias propias del capitalismo. Recordamos que son 162 años de la huelga de las testileras de Nueva York, que ocasionó muerte de cientos de ellas. Y a lo largo de la historia la mujer trabajadora siempre ha estado oprimida, pero también ha estado en lucha junto a los trabajadores, a los del otro sexo, juntos luchando como clase obrera contra la explotación. Entonces, nuestro saludo a todas las compañeras trabajadoras, a las mujeres luchadoras del movimiento popular, del movimiento campesino, y nuestro compromiso de seguir luchando contra la discriminación, contra las desigualdades, por la mayor participación de la mujer trabajadora en sus luchas, en sus organizaciones, contra la violencia de género y apoyando todos los planteamientos, las demandas que hace con justicia la mujer venezolana trabajadora y la mujer trabajadora de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.